Tiritas Paz de Corazón Partió Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene Que se dio Pero miénteme en que sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Después de la ilusión Y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera su esterero? ¿Quién llenará la luna para que juguemos? Vive sin tus temas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dar solamente aquello que te sobran Nunca fue compartir sino dar limosna amor Amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera su esterero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime sin tus temas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a entregar? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me cubrirá en las noches? ¿Quién me va a entregar? 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 Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero tenerte en mis brazos Hoy hay corazón que lo pido Ay, qué dolor, he cedido el alma y el corazón Muchos consejos pa' ti Sigue pa'lante Y nunca pa'lá Como dices Es solamente, es solamente de esos negritas que te sobran Es solamente contigo, es solamente contigo quiero estar Es que, es que no tiene, es que no tiene que esos negritas que me entretienen Que me entretienen, solo quiero tenerte conmigo Quiero aclarar, esa situación que tengo ahora contigo Quiero aclarar, esa situación que tengo ahora contigo Pero dime, dime la verdad Quien me va a curar el corazón para ti Si quieres crisis conmigo Quiero aclarar la luna para que pudiéramos Dime si tú te vas, dime cariño mío Quien me va a curar el corazón para ti Este es un goceo para el mundo entero Dímelo mami Dímelo tú Dímelo tú ¿Quién me curará Nuestro amor? Dímelo tú 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 Dímelo tú